Mi amor fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metro, fue todo tan violento A veces tan frenético, me desespero Yo presiento que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Cómo te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tus celos Yo presiento Yo presiento Que tú Volverás Mi argumento Yo 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 Sé que jamás nadie más te amará como te pude amar Nadie más te puede aguantar como yo, como yo Mi vida es un tormento, mi vida es un lamento Nadie más te amará como te pude amar Nadie más te puede aguantar como yo, como yo